¡Hola Bocateros! Hoy preparamos juntos una tarta de galletas a los 3 chocolates. Una tarta sin horno muy fácil de preparar. Para elaborarla vamos a utilizar 200 gramos de chocolate negro, 200 gramos de chocolate con leche y 200 gramos de chocolate blanco. Derretimos los chocolates en el microondas, en intervalos cortos de pocos segundos para que no se quemen. Y dejamos que los 3 chocolates pierdan temperatura. Ahora repartimos 600 gramos de queso crema en 3 cuencos, 200 gramos en cada uno. El queso lo tendremos a temperatura ambiente. Integramos 200 gramos de queso en el chocolate negro. 200 gramos en el chocolate con leche y los otros 200 gramos de queso en el chocolate blanco. Ahora comenzamos a montar nuestra tarta. Forramos un molde rectangular con papel film y colocamos una capa de galletas remojadas ligeramente en leche. Extendemos la crema de chocolate blanco, alisamos bien y colocamos otra capa de galletas. Seguidamente repartimos y extendemos la crema de chocolate negro. Mientras hemos ido montando la tarta, la crema se ha podido solidificar. Si esto ocurre, la calentamos un par de segundos en el microondas para que vuelva a estar cremosa. Ponemos una última capa de galletas, esta vez sin remojar el leche. En total hemos puesto 4 capas de galletas. Y ya tenemos nuestra tarta montada. La tapamos con papel film y la reservamos en la nevera de un día para otro. Pasado el tiempo de reposo, desmoldamos la tarta, volteándola sobre un plato. Y preparamos la cobertura con 100 gramos de chocolate negro, 10 gramos de mantequilla y un chorrito de leche. Lo derretimos en el microondas en intervalos cortos de pocos segundos para que el chocolate no se queme. Distribuimos la cobertura de chocolate en la superficie de nuestra tarta y sobre esta colocamos unas bolitas de chocolate. En este punto ya tenemos nuestra tarta de galletas a los tres chocolates lista para comer. Cada capa tiene un sabor muy intenso a chocolate. La textura es algo densa por el queso, pero la verdad que en conjunto está bastante rica. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Bocateros. Si os ha gustado esta tarta, regalarme un like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal. Y no olvidéis activar la campanita para que Youtube os notifique todas las novedades que publico en el canal. Nosotros nos vemos en el próximo. ¡Ciao! Gracias por ver el video. Gracias.